Chinatown, en San Francisco, donde los bajos fondos tradicionales chocan con la moderna cultura de las bandas callejeras. Si quieres abrir una sala de apuestas, tienes que buscarnos a nosotros antes de que nosotros te busquemos a ti. El dinero de las apuestas ilegales va de la mano del robo y la extorsión. Entonces Chinatown era una mina de oro. Solo había que saquearla. Cuando una banda de Hong Kong, conocida como Triada, se hace con el poder, se produce una cruel guerra territorial. Los jóvenes asiáticos provocan graves disturbios en las calles. Si te unes a bandas como los Hobsintong o los Wo Hop To, desapareces, te vas a vivir con ellos. La policía de San Francisco lucha por destruir el hermético mundo de las triadas. 4 de septiembre de 1977. Son las 3 menos 20 de la madrugada en Chinatown, San Francisco. Las calles están atestadas de ociosos noctámbulos. Trabajadores nocturnos y estudiantes en busca de diversión. En el bullicioso restaurante El Dragón de Oro, Raymond Chou, alias El Gamba, se está tomando un refrigerio. Es un pandillero de 17 años que acaba de llegar de Hong Kong y ya se ha introducido en el mundo de las bandas de Chinatown. En Hong Kong era un delincuente muy peligroso. Estaba metido en muchas actividades ilegales. Teníamos contacto con las drogas, la prostitución y el juego. Mientras Raymond y sus amigos disfrutan de la comida china, tres pistoleros irrumpen en el restaurante. Lo primero que oímos fue un disparo. Nos tumbamos en el suelo. Solo los que no tenían nada que ver se quedaron sentados. No supieron reaccionar. Nelson Lam, policía que patrulla por Chinatown, llega al escenario del crimen en menos de dos minutos. Fui el primero en entrar en el restaurante. Todavía estaba lleno del humo de las armas. Había gente gritando y pude distinguir gente tirada en el suelo. Había sangre por todas partes. En cuestión de segundos, cinco transeúntes inocentes han muerto y once han resultado heridos. Por primera vez, los bajos fondos asiáticos de San Francisco acaparan toda la atención. Algunos testigos del Dragón de Oro relacionan la masacre con los bombardeos de Vietnam. Los muertos y heridos permanecen en el suelo mientras los equipos de las ambulancias, la policía e incluso los que resultaron ilesos intentan atenderles. Es la peor masacre en la historia de San Francisco. Ha sido terrible. Terrible. He entrado y he visto toda esa sangre y no me lo podía creer. Mi sospecha inicial fue que había sido un atraco que había degenerado en un tiroteo descontrolado. Pero muy pronto Lam comprende que no es un simple atraco. Me di cuenta de que en el centro del restaurante había un grupo de hombres asiáticos que reconocí como miembros de bandas callejeras. El tiroteo es un atentado contra la banda más grande de Chinatown, los Huachin. Forma parte de una continua disputa territorial entre las numerosas bandas asiáticas de Chinatown. Para Chow, el tiroteo es un preludio a la guerra entre bandas al estilo norteamericano. No se queda a la espera de que la policía le interrogue. Hubo muchos heridos y mucha gente abandonó el lugar del crimen después del tiroteo. La matanza del dragón de oro es una señal de alarma para la policía de San Francisco. La ciudad está conmocionada. Chinatown es famosa por sus negocios de drogas, pero hasta entonces la violencia se limitaba a los asiáticos y la actitud de la policía era de ambigüedad. La comunidad china siempre se ha cuidado sola. No importa lo que suceda en Chinatown, ya se ocupan sus habitantes. Al ser el principal puerto de entrada a la costa occidental, el barrio chino de San Francisco alberga una de las poblaciones de chinos más numerosas fuera de Asia. En la década de 1850, en plena fiebre del oro, llegaron oleadas de inmigrantes para construir los ferrocarriles. Crearon el famoso barrio de Chinatown, en San Francisco, que se extiende por la zona de las colinas, al norte de la ciudad. Pero detrás de los llamativos escaparates, la comunidad de Chinatown está organizada en enigmáticos grupos conocidos como TONGS. En parte grupos políticos, en parte asociaciones de vecinos, los TONGS son unas singulares instituciones chino-norteamericanas... ...que surgieron para ayudar a los inmigrantes chinos frente al racismo generalizado. Cuando los chinos se asentaron por primera vez en San Francisco, estaban aislados, y los TONGS les proporcionaron un sentimiento de pertenencia a una comunidad. También les permitió tener unas señas de identidad. En San Francisco hay muchos TONGS. El más antiguo acoge una antigua organización de nativos chinos llamada Han Moon, luna colgante, o masones libres de China. Han Moon está relacionado con una trama de sociedades ocultas, también conocidas como tríadas, que existen en la China continental desde hace más de 300 años. Han Moon es el principal promotor de las tríadas. Todos los rituales de las tríadas fueron creados en Han Moon. Las tríadas eran famosas por el crimen organizado y el contrabando de opio, y acabaron siendo ilegalizadas en China y Hong Kong. La rama de San Francisco de Han Moon funciona como una asociación de vecinos legal. Pero en otros lugares de la ciudad, algunos miembros de los TONGS, que tienen contactos con las tríadas, consiguen introducir opio en los Estados Unidos... ...y crean una faceta dentro de Chinatown, poco conocida en los noticieros. Muchos TONGS se recrean en el vicio más extendido entre los trabajadores chinos, las apuestas. En sus garitos se juega al ma-jong y al póker chino. La mayoría de los TONGS están involucrados en el juego ilegal. En las apuestas ilegales se da la usura, y de ahí surge la extorsión. Hacia los años 70, la policía tiene identificados cinco TONGS principales relacionados con actividades. Para mantener el control, estos cinco TONGS dividen Chinatown en cinco territorios y organizan bandas callejeras para proteger sus actividades ilegales. Para un joven aspirante como Raymond Chow, los TONGS son la oportunidad de trepar en la escala criminal. Chow deambula por los patios de recreo de Chinatown, donde se encuentra con otros inmigrantes sin dinero y sin un lugar a donde ir. Conocí a Raymond en cuanto él llegó a Hong Kong. En Chinatown no había muchos lugares de ocio, por lo que andábamos por los patios de recreo. Solíamos fumar cigarrillos, jugábamos a las cartas y cosas así. Y eso era todo, a eso nos dedicábamos. Con su escaso metro 60, Chow es apodado El Gamba. Tiene experiencia con las tríadas en su ciudad natal de Hong Kong. Las tríadas forman parte del ambiente de Hong Kong y desde muy pequeños tenemos contacto con ellas. La primera vez que hice un pacto de sangre fue a los nueve años. Cuando nos juntábamos, era muy emocionante. Al contrario que otras bandas callejeras asiáticas, las tríadas están enraizadas en la tradición china. Los iniciados deben realizar actos rituales en los que pasan a ser hermanos de sangre, prestar 36 juramentos de lealtad y silencio y atravesar una puerta simbólica para renacer como miembros de una tríada. Si alguien traiciona a las tríadas o a cualquiera de sus miembros, lo asesinan. Como demuestra claramente la matanza del dragón de oro, San Francisco es muy diferente a las calles del Hong Kong de la infancia de Chow. Su nuevo amigo, James Pau, enseña a Chow los entresijos de las bandas en Estados Unidos. Nos enseñó la lucha callejera con navaja y nosotros le enseñamos a luchar con armas de fuego. Recuerdo la primera vez que nos metimos en líos. Entró en la cocina y cogió un cuchillo. Yo le dije, te vas a cortar con eso, toma, prueba con esto otro. Él dejó caer el cuchillo y nunca más volvió a coger uno. Poco después, el Gamba y Pauson reclutados por los famosos Hobsing Boys, una banda relacionada con la Hobsington de Chinatown. Un veterano del grupo, un Dai Lo, les toma el juramento. Dai Lo quiere decir hermano mayor. Nosotros seguimos a un Dai Lo y los siguientes nos siguen a nosotros. El Dai Lo nos dice lo que tenemos que hacer y nos atenemos a la cadena de mando, la disciplina. Así es como funciona un chino. Como la mayoría de los Tongs, los Hobsing tienen ramificaciones en todos los barrios chinos de Estados Unidos. Los jóvenes descubren una red instantánea de conexiones con los Tongs. Cuando ingresamos por primera vez en Hobsing, fuimos por todo el país, en nuestro coche de lujo. Fuimos a Seattle, Portland, Canadá, Vancouver, Los Ángeles... Hola, somos de Hobsing, de San Francisco. Pero el motivo principal por el que Chau se ha unido a los Hobsing Boys es la tentación del dinero fácil en San Francisco. Aquí los Tongs controlan los garitos de apuestas ilegales que anidan en los sótanos de los edificios de Chinatown. Por aquel entonces, Chinatown era una mina de oro. Los chinos suelen guardar su dinero en metálico en casa. También guardan sus objetos valiosos. No confían en los bancos. En Chinatown corre el dinero a las puertas. Hay garitos de apuestas, préstamos con osura... Y ahí es donde me metí. Los Hobsing Boys recaudan deudas abusivas de parte de veteranos Tongs y también extorsionan a los garitos de apuestas de su territorio. Si quieres abrir una sala de apuestas, tienes que buscarnos a nosotros antes de que nosotros te busquemos a ti. La banda también protege los ingresos del juego rechazando los ataques armados de otras bandas. Los Hobsing Boys libran peleas callejeras con sus principales rivales, los Hua Qing. Tuve muchas peleas con los Hua Qing y otras bandas diferentes. He disparado muchos tiros. He participado en tiroteos en todas las calles de Chinatown. La rivalidad no es solo por dinero. Los Hua Qing son una banda al estilo norteamericano que rechaza los rituales y tradiciones de los Tongs y las tríadas chinas. Los Hua Qing son una banda callejera. La diferencia con nosotros es que nosotros tenemos ciertas reglas que nos impiden hacer algunas cosas, pero ellos son libres, pueden hacer lo que quieran. Los más perjudicados por la delincuencia de las bandas suelen ser siempre los mismos, los propios asiáticos. Las bandas no son lo bastante fuertes o valientes como para perseguir a gente que no forme parte de su propia comunidad. Les da miedo meterse con los caucásicos, porque saben que los caucásicos acuden a la policía. Antes del incidente del dragón de oro, la policía hacía la vista gorda ante los delitos relacionados con el juego. Saben quiénes somos y nosotros sabemos quiénes son. Mientras no nos metamos en un jaleo delante de ellos, normalmente nos dejan en paz. Pero Chau es un delincuente ambicioso que pone a prueba este delicado equilibrio. El 18 de febrero de 1978, el Gamba y su banda deciden atracar un garito de juego local. Abrieron un garito nuevo, pero no nos lo comunicaron. Cuando me llegó a esta información, decidimos acudir allí inmediatamente para comprobarlo. Dentro había unas 30 personas y les atracamos. Pero en su afán por llevarse dinero y objetos valiosos, Chau y los Hobson Boys no se dieron cuenta de que aquello no era un garito, sino una fiesta privada. Solo era una fiesta privada. Pero habíamos tomado el control de la situación, por lo que seguimos adelante con el atraco. Y cometimos ese error. Pero Chinatown había cambiado. Ahora la policía animaba a las víctimas a denunciar, en un intento por mantener a las bandas bajo control. Y los agredidos fueron derechos a la policía. Cuando tuvimos la descripción de los sospechosos del robo, inmediatamente supe que era Raymond. Al cabo de apenas año y medio en los Estados Unidos, Chau es detenido y acusado de atraco a mano armada. Es condenado a 11 años en una cárcel del Estado. Por aquel entonces había que cumplir un mínimo de dos terceras partes de la condena. No es ninguna broma. Y como siempre había vagado por las calles, nunca había aprendido inglés. Cuando ingresé en la cárcel, no hablaba ni una palabra de inglés. El gamba está decidido a aprovechar al máximo su estancia en la cárcel. Aprende de otros delincuentes. Se convierte en un consumado criminal y también en un imponente hombre musculado. La gente venía a desafiarme. Me decían, no creo en tus artes marciales. El kung fu no vale nada aquí. Te voy a machacar. Pero mientras Chau está en la cárcel, el equilibrio de poder en los bajos fondos de Chinatown cambia. Los Tong de tendencia criminal pierden el control de los negocios ilegales. Y los Huachin se hacen con el dominio de Chinatown. El equipo de Chau, los Hobson Boys, desaparece. Cuando salí de la cárcel, todos los miembros del Hobsington habían sido derrotados por los Huachin. Muchos miembros pasaron a la clandestinidad. Enero de 1985. Pese a la falta de apoyos, Raymond Chau está empeñado en volver a la vía del delito. Gracias a los contactos con criminales que ha conseguido en la cárcel, Chau vuelve a estar metido hasta el cuello en asuntos de drogas, prostitución y venta de mercancía robada. Era el mayor comprador del mercado. Si tú atracabas una joyería, yo lo compraba todo. Pero Chau está invadiendo el terreno de los Huachin. Su jefe es un poderoso gángster asiático llamado Danny Wong. Danny Wong, por aquella época, era jefe de Huachin. Era muy inteligente, agudo. Y estaba muy versado en las artes de la guerra. Wong quiere atraer a Chau y su creciente imperio del crimen hacia su banda. Yo gestionaba el mayor servicio de acompañantes y Huachin me envió gente para hablar conmigo. Querían que me fusionara y estuviera supeditado a ellos, pero yo veía que no iba a sacar nada en limpio de esa gente. Rechazado por Chau, Wong está empeñado en borrarlo del mapa. Wong sabe que Chau es un delincuente con antecedentes que no puede permitirse tener problemas. Yo estaba en libertad condicional. Sabían que ese era mi punto débil. Si me metía en una disputa con ellos, solo tenían que llamar a la policía y yo volvería a la cárcel. El 31 de mayo de 1986, Chau se ve envuelto en una pelea con un sicario de Huachin, en un conocido club nocturno de Chinatown. La situación se desmandó. Ellos sacaron un arma y yo saqué mi arma. Y yo me cargué con toda la culpa de lo ocurrido. Me imputaron 20 cargos de atraco a mano armada e intento de asesinato. Chau es detenido y Danny Wong logra su objetivo. En un registro rutinario de la casa de Chau, la policía encuentra un arsenal de armas y un montón de joyas robadas. El gamba es enviado de nuevo a prisión durante otros tres años. Su carrera criminal parece que no conduce a ninguna parte. Con Raymond Chau entre rejas, Danny Wong refuerza su posición como el gángster asiático más poderoso de San Francisco. Pero muy pronto la amenaza de rivales locales como Chau queda ensombrecida por un desafío aún mayor. Las tríadas de Hong Kong. Hong Kong, a mediados de los años 80. Bandas de tríadas firmemente asentadas aterrorizan a los vecindarios de la ciudad. Las tríadas están involucradas en cualquier delito que aporte dinero a la organización. Incluido el asesinato, la especulación, la prostitución, la heroína o el contrabando a escala internacional. Tras casi un siglo de dominación colonial, el gobierno británico anuncia que devolverá la ciudad a la República Popular China en 1997. El futuro de Hong Kong es incierto. Pero una cosa está clara. El gobierno comunista chino intentará destruir las lucrativas actividades criminales de las tríadas y ejecutará a cualquier sospechoso de pertenecer a las mismas. El tiempo se acaba. Las tríadas deben trasladar sus operaciones ilegales más allá de Asia antes de que los comunistas chinos asuman el control total de Hong Kong. San Francisco, 1990. Las bandas callejeras asiáticas aterrorizan el barrio chino de la ciudad. En cabeza está el grupo de Hua Chin. Pero el jefe de Hua Chin, Danny Wong, se enfrenta a un nuevo desafío. Las tríadas provenientes del Hong Kong británico quieren establecerse en el extranjero antes de que la China comunista asuma el gobierno. Según lo que sabemos, muchas de las tríadas enviaron a sus miembros al extranjero para evaluar los diferentes países y ubicaciones donde poder establecer nuevos centros de poder. Una de las tríadas más poderosas de Hong Kong, la Wu-Hop-To, tiene unos 20.000 adeptos. Ahora quieren expandirse hacia San Francisco. Conscientes de la amenaza, las autoridades federales mantienen el barrio chino de la ciudad bajo estrecha vigilancia. La información recogida por nuestros servicios de inteligencia nos confirmó que la tríada Wu-Hop-To se estaba haciendo cada vez más fuerte en la zona de la bahía de San Francisco y que a su vez estaba reclutando activamente nuevos miembros. Wu-Hop-To comienza a construir una base en Oakland, California, justo al otro lado del puente de la bahía de San Francisco. La cercanía de Oakland con San Francisco y su numerosa población de origen chino la convierte en la perfecta rampa de lanzamiento desde la que Wu-Hop-To puede lanzarse sobre Chinatown y más allá. El plan de Wu-Hop-To era fundamentalmente reunir a todos los miembros de todas las bandas de la zona de San Francisco y Oakland bajo una sola bandera. La de Wu-Hop-To. Con ello, el grupo de Hong Kong obtendría una gran influencia dentro de los Estados Unidos para sus operaciones delictivas. Wu-Hop-To quiere evitar el enfrentamiento directo y convertir a las bandas de San Francisco en aliadas. Pero Danny Wong no se presta al juego. Danny Wong se negó a unirse a Wu-Hop-To y la banda de Wu-Hop-To se rebeló contra la creciente influencia de Wu-Hop-To en el barrio chino de San Francisco. Como resultado, se produjeron múltiples tiroteos y asesinatos. 7 de abril de 1990, Wu-Hop-To declara la guerra a Wu-Hop-To. Muchos de nosotros conocimos el sello asesino de un sicario de la banda llamado Dan Von. Dan Von era miembro de Huai-Chin. La policía federal y la local intuyen que es el preludio de nuevos problemas. Ahí es cuando nos enteramos de que Wu-Hop-To había fracasado en su intento de absorber a la banda de Hua-Chin y como consecuencia empleaba la violencia contra Hua-Chin para sacarlos del negocio. La policía no tiene pistas sobre la identidad del pistolero. Quedó sin resolver. No hubo testigos, ni tampoco pruebas. Incapaces de realizar detenciones, los agentes se preparan para nuevos derramamientos de sangre. No tienen que esperar mucho tiempo. 14 de mayo de 1990, Bobby Chan, recientemente reclutado por Wu-Hop-To, está de fiesta con unos amigos en el Purple Onion Club de San Francisco. Cuando el grupo de Chan sale del club, los pistoleros de Hua-Chin le están esperando. Pero Bobby le ha prestado su chaqueta a un amigo, lo que hace que los pistoleros confundan su objetivo. El único muerto fue el amigo de Bobby que llevaba puesta su chaqueta. Bobby no sufrió ni un rasguño. Seguía dentro del club discutiendo sobre la cuenta del bar. Su cuñada también resultó herida. Estaba embarazada y perdió el bebé en el tiroteo. Otra noche sangrienta en las calles de San Francisco. Las comisarías de policía reciben presiones para evitar nuevas matanzas. La gente moría y acaparaba los titulares de las noticias de las seis. La violencia de las bandas recibió mucha publicidad. Los esfuerzos policiales se intensifican tanto a nivel local como federal. El FBI logra un importante avance gracias a la pista proporcionada por otro caso. Identifican al responsable del reclutamiento de Wojopto, conocido por las demás bandas como El Tío. Una importante noticia para la policía de Oakland. Vino el FBI y me preguntó ¿Conoce alguna persona bajo el nombre de Kau Fu? En cantonés significa El Tío. Y yo les dije No, jamás había oído hablar de él. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Los agentes del FBI creen que este es el hombre apodado El Tío. Un empresario de Hong Kong recién llegado como inmigrante. Peter Chong. En un principio nos enteramos de que Peter Chong cada vez estaba más activo en el barrio chino de San Francisco. Había comenzado involucrándose en labores caritativas dentro de la comunidad. Chong parece un inocente empresario al que le gustan las apuestas, pero los federales opinan otra cosa. En realidad se estaba involucrando en iniciativas criminales dentro del mundo de las apuestas, de las salas de apuestas ilegales. Dos semanas después del tiroteo del Purple Onion Club, los agentes federales siguen a Peter Chong hasta un restaurante en la zona del embarcadero de San Francisco. Chong va acompañado de nada menos que Raymond Chau, el Gamba. Chau asegura que Chong acudió a él en busca de ayuda tras la venganza de Hua Chin. Tras el tiroteo del Purple Onion, fue la primera vez que Peter me pidió ayuda. Peter no sabía cómo tratar a Dani y no podía derrotarlo. Ambas partes tenían mucho miedo. Para ser un recién llegado a San Francisco, Chong parecía tener gran influencia y poderosos contactos. Chau no tiene ninguna duda de que él es el representante de Wohopto, el tío. Peter tenía muchos problemas. Estaba apoyando al grupo de aquí. Quería que Hua Chin se uniera a Wohopto y no tenían suficiente fuerza. Chong pide a Chau que le acompañe a una reunión con Dani Wong destinada a proponer una tregua. Para Chau, esto es una oportunidad de oro para entrar en la tríada Wohopto. Me convertí en el garante de las conversaciones de paz. Pasara lo que pasara, yo era el responsable. Chong negocia una tensa paz entre Dani Wong y los miembros de la tríada Wohopto, a los que ha tiroteado. Ambas partes acuerdan un cese de la violencia. El escenario criminal chino de San Francisco cambia repentinamente. Raymond Chau accede a utilizar sus contactos y experiencia para extender los tentáculos en de Wohopto por todo el AMPA de la Norteamérica asiática. Junio de 1990. Recién nombrado jefe de negociaciones en de Wohopto, Raymond Chau, el Gamba, quiere afianzar su posición frente a otros jefecillos de Wohopto. Para ello necesita una guardia pretoriana fiel. El Gamba decide insuflar nueva vida a su antigua banda, los Hobson Boys, y se dirige a las escuelas de San Francisco. Nos enteramos de que Raymond había empezado a reclutar pantilleros en los colegios de secundaria Washington y Lincoln, de San Francisco. Gary, nombre ficticio del testigo, ingresa en los Hobson Boys en 1991. Su voz y su rostro están distorsionados para proteger su identidad. Raymond Chau tenía mucha fama en Chinatown. Era puro músculo y nadie se atrevía a meterse con él. Chau ofrece refugio a los chicos en una serie de pisos francos por toda la ciudad, donde tienen acceso libre a las drogas, el alcohol y las prostitutas. Para un adolescente rebelde, es el entorno ideal. El hermano mayor nos pasaba comida, dinero, de todo. Allí pasábamos la mayor parte del tiempo. La introducción de pisos francos supone toda una innovación en la cultura de bandas de Norteamérica. La diferencia con los Crips y los Bloods y las demás bandas tradicionales de los Estados Unidos es que pegas cuatro tiros y luego te vas a casa con mamá y papá o con tu familia. Pero en las bandas asiáticas, si te unes a bandas como los Hopsington o los Wohopto, desapareces. Te vas a vivir con ellos. La banda es el entorno perfecto para los jóvenes. Nosotros cuidaremos de vosotros. Sabéis que siempre tenéis nuestro apoyo. Somos una familia. Chau utiliza su red de pantilleros para distribuir droga. Los pisos francos mantienen a los chicos lejos de las calles y fuera de la vista de los policías. Mantenemos la paz en las calles y esperamos a los grandes proveedores. Cuando llega la droga, se distribuye sigilosamente. Así es como se gestiona la red. Como se gestiona el negocio de la droga. Sin problemas. Los miembros más jóvenes de Hopsin reclutan rápidamente a sus amigos hasta que Chau dispone de un ejército de delincuentes juveniles aliados de los Wojopto listos para entrar en acción. Llegué a tener entre 8 y 12 pisos francos. En cada piso vivían entre 30 y 40 chicos. Esperando a que la situación fuera propicia para salir. Los Hopsin Boys cometen innumerables delitos callejeros para mantener su estilo de vida de drogas, sexo y alcohol. Robábamos en casas particulares y en los casinos ilegales. Provocábamos incendios en almacenes y tiendas. Había drogas de por medio. La gente hacía estas cosas voluntariamente. No nos obligaban. Todo el mundo se tira por lo que más le gusta. El creciente ejército callejero de Chau empieza a suponer una amenaza para Hua Qing. Un resentido Danny Wong traiciona a su antiguo rival y rompe la tregua pactada. Chau cree que controla las calles. Pero durante un paseo por Chinatown con Peter Chong se ven envueltos en problemas. Era por la tarde, a plena luz del día. Fueron rodeados por un grupo de pandilleros de Hua Qing armados hasta los dientes y dispuestos a asesinarlos. Lo único que le salvó de morir fue la repentina presencia de un coche patrulla que se acercó por allí y la banda se dispersó. 19 de abril de 1991. 1991. Danny Wong ha quedado con varios miembros de su banda Hua Qing. Es día de paga y Danny Wong recoge 25.000 dólares en metálico. Danny tenía la costumbre de reunir a sus hombres a primera hora de la mañana. Luego se iban a comer y posteriormente se escabullían por algún rincón de Chinatown. Wong espera a que finalicen la comida. Alguien se hizo con la llave de la puerta de entrada y la cerró dejando a los hombres de Danny sin capacidad de intervenir en lo que estaba pasando fuera. Alguien abrió fuego sobre Danny mientras se sentaba en el coche y lo mató. El dinero aparece sobre el cadáver de Wong. No ha sido un robo sino una ejecución. Otro homicidio sin resolver en Chinatown. Con el asesinato de Wong y la espiral de violencia sin freno las familias empezaron a reclamar una solución que encarcelaran a los culpables. Los padres pedían el cese de la violencia. Todas las miradas se volvieron hacia la policía. La policía concentró su atención en el adversario de Danny Wong Raymond Chau. En el funeral de Danny Wong el FBI vigila atentamente el curso de los acontecimientos en busca de pistas sobre el tiroteo. El funeral fue uno de los más multitudinarios de la historia de Chinatown. Y desde luego Raymond conducía el Jaguar de Chong. Aparecieron allí y entraron. Les cedieron los puestos de honor. Estuvieron presentes para demostrar que ellos no lo habían hecho, que formaban parte de la comunidad y que lamentaban la muerte de Danny A. P. Wong. Pero los federales no se lo creen. Para ellos solo significa una cosa. Wu Hoop To está a punto de hacerse con todo San Francisco. Septiembre de 1991. Eliminado Danny Wong el Gamba amplía su base de operaciones. Pero al poner sus miras más allá de sus fronteras los jóvenes Hobson Boys atraen la atención de la policía. En Oakland los agentes detienen a varios pandilleros tras una serie de intentos de extorsión sobre tiendas y negocios locales. Era un grupo numeroso. Casi todos eran jóvenes chinos. Vagaban por el barrio chino de Oakland buscando a los dueños de los negocios del lugar. Les decían que pertenecían a los Hobson y les exigían un impuesto de protección. Pero es imposible conseguir que las víctimas accedan a testificar. La amenaza era real. Estaban muy asustados pero identificar a los autores y testificar en los juzgados era algo que nadie estaba dispuesto a hacer. La policía de Oakland no puede presentar cargos sin testigos. Necesitan más pruebas y ponen a los miembros de Hobson bajo vigilancia. Junto con el FBI y la policía de San Francisco pronto localizan el cubil de la banda un piso franco de la avenida 47 en el distrito de Sunset. La casa de la avenida 47 fue objeto de vigilancia por nuestra parte. Era una zona residencial donde nadie habría sospechado que se ocultaba una banda callejera. Tras una investigación de la casa alquilada se comprueba que el dueño es nada menos que Peter Chong. La policía obtiene un permiso judicial para registrar la propiedad. Entramos en la casa y descubrimos indicios de allanamientos robos objetos sospechosos como máscaras machetes cuerdas y cinta adhesiva. También encontramos una chaqueta antibalas con el nombre de Peter Chong. Pero eso no es todo. El equipo de investigación encuentra pruebas que confirman las sospechas de que Chau ha traficado con drogas. Una maleta vacía pero estaba cerrada con llave. Trajimos a un perro entrenado para detectar drogas y la señaló inmediatamente. A pesar de estar cerrada era evidente que en algún momento determinado había contenido drogas. No hay pruebas concluyentes de que Peter Chong está involucrado en las bandas. Pero tras la operación de la policía la propiedad de Chong es embargada judicialmente. Era la casa de Peter. Él comprendió que había demasiada gente que conocía la casa y tenía que desprenderse de ella. Chong ordena a Chol Su Li uno de los principales sicarios de Chau que queme la casa. Peter le prometió a Chol Su Li 30.000 dólares por el trabajo. 21 de septiembre de 1991. Chol Su Li y un cómplice llevan a cabo la acción. Pero Chol Su Li tiene un despiste imperdonable. Provoca una explosión que genera un pavoroso incendio antes de tiempo. Recibí una llamada telefónica diciéndome que la casa era pasto de las llamas y todos habían resultado quemados. Chol Su Li tiene el 90% de su cuerpo abrasado. Los enfermeros que le atendieron dijeron que la carne se le desprendía de los huesos. Estaban sorprendidos de que aún viviera. Inmediatamente me llevaron allí. Ya sabes, a intentar controlar el daño. Pero el daño ya está hecho. Tres meses más tarde Li despierta del coma y se entera de que tiene un buen problema con la policía. Incapacitado, sin dinero y solo, a Li no le queda más remedio que colaborar con los federales. San Francisco, diciembre de 1991. La tríada Wu-Hop-Tou domina los bajos fondos asiáticos de San Francisco. El FBI está tras los pasos del presunto cabecilla, Peter Chong, y su sicario, Raymond Chow. La mayor preocupación del FBI es que la tríada extienda su poder más allá de San Francisco. Creo que la ambición de Wu-Hop-Tou era crear una red para extender su influencia por todo Estados Unidos. Chol Su-Li, el pirómano gravemente herido, accede a declarar que Chong ordenó la destrucción del piso franco de la banda. Los investigadores del FBI podrían detener inmediatamente a Chong y a Chow, pero no se conforman. En un intento por descubrir una conspiración más amplia por parte de Wu-Hop-Tou, el FBI solicita al juzgado una autorización de escuchas telefónicas. Pero los famosos tiroteos de Chinatown también han suscitado el interés de los estamentos políticos. Mientras el FBI espera la autorización, sorprendentemente, Peter Chong y Raymond Chow son citados a declarar ante el Comité del Senado en Washington, D.C. Chong permanece con los labios sellados. ¿Cuál es su grado de involucración? Quiero acogerme a mi derecho a no declarar. Esto pone en peligro las escuchas del FBI. En cuanto volvieron, todo el mundo miraba de reojo. Se preguntaban ¿Quién nos está vigilando? ¿Qué está pasando? Estamos en la capital del país hablando sobre lo que hacemos. 31 de enero de 1992. Los agentes especiales Kingman Wong e Eiji Chin activan el dispositivo de escuchas. Al principio fue descorazonador. Habíamos pinchado cinco teléfonos. Tres de ellos no daban señal. El teléfono de Peter estaba apagado y durante un tiempo el de Raymond también estuvo apagado. Es un duro golpe para los federales. Sin vigilancia telefónica es poco probable que puedan averiguar más cosas sobre las actividades de la tríada. Peter había comentado que ya no iba a usar más el teléfono para comunicarse. Era muy disciplinado y se abstuvo de hablar por teléfono. Pero Raymond Chau es mucho menos disciplinado. Chau dispone de la última tecnología el teléfono móvil y con bandas que controlar y drogas que distribuir la tentación de seguir usándolo es demasiado grande. En cuanto sucumbe los federales están a la escucha. De repente Raymond empezó a usar su teléfono otra vez. El dispositivo de escucha vuelve a estar en marcha y pronto da sus primeros resultados. Parece ser que Raymond Chau está suministrando armas a Wojopto de un proveedor lejano a San Francisco. Hojopto siempre ejerció una gran influencia desde Portland, Oregón. Era la banda asociada a Raymond Chau en aquella zona. El hijo de un armero de Portland está suministrando armas a Chau. El hijo sacaba las armas por la trastienda, destruía los números de serie y luego se las vendía a Raymond. Las enviaba mediante un mensajero. Al cruzar fronteras estatales Chau comete un delito federal que es mucho más grave. Pero sigue utilizando los contactos del Tong para extender la influencia de Wojopto. para distribuir la droga o cualquier otra mercancía hay que tener una gran red. San Francisco, Nueva York, Boston, Portland, Seattle, Canadá. Nosotros ya teníamos esa red. Cuando los federales interceptan conversaciones entre Chau y un conocido narcotraficante de Boston llamado Wayne Kwon saben que han dado con algo importante. No solo se demuestra que Wojopto ha cometido delitos federales sino también conspiración castigable con leyes antimafia y con penas mucho más rigurosas. Parece ser que Kwon está a la espera de un envío importante de heroína blanca china un artículo escaso en San Francisco. Pero hay un problema la droga va a ser introducida por Nueva Jersey en la costa este. La droga iba a ser introducida por la zona de Atlantic City. Sabíamos que iba a ser un envío muy voluminoso de unos cientos de paquetes de heroína. Kwon confía en Raymond Chau por la cantidad de personal y contactos de que dispone. Ambas partes se la juegan a todo o nada. Si Chau lo consigue ganará una inmensa cifra de dinero. Si el FBI atrapa a Chau y puede relacionar las drogas con Peter Chong podrá recabar numerosas pruebas para acusar a Wojopto. El resultado de la operación pende de un hilo para ambas partes. Sin embargo se produce un imprevisto. Primavera de 1992. Raymond Chau se dirige a Nueva York para reunirse con traficantes de alto nivel. Chau lleva una pequeña muestra de la heroína que le ha dado Wayne Kwon. El FBI le pisa los talones pero Chau tiene un truco para evitar ser descubierto. Miré en la prensa y encontré un burdel chino. Llamé allí pedí una cita y en fin. Me lo pasé muy bien pero lo más importante es que me dejaron usar su teléfono para llamar a mi gente. Sin embargo la reunión de Chau no transcurre según lo planeado. Ha prometido entregar una heroína blanca de gran pureza pero los compradores rechazan la muestra debido a su escasa calidad. Chau llama a Kwon y le exige una muestra mejor. El FBI graba la conversación. Chau utiliza el término chicas para referirse a la heroína. Con este precio es difícil. Han visto a las chicas y los otros no están dispuestos a pagar un precio tan alto por ellas. ¿Es posible que no tenga mucha experiencia? Lo que sea mándame un par de chicas macizas. Chau manda al miembro de Hobson Tony Young en un vuelo a Atlantic City para recoger una nueva muestra y llevarla a Nueva York. Young es un pandillero que apenas sale de Chinatown. No habla apenas inglés. 20 de mayo de 1992 los agentes del FBI siguen a Young al aeropuerto pero sorprendentemente no están provistos de móviles. Por aquel entonces no disponíamos de móviles. Como mucho teníamos buscas y teníamos que mantenernos en contacto con el agente del FBI que estaba con ellos. Cuando comprueba los vuelos a Atlantic City Young tiene un problema con su escaso dominio del inglés. Subieron al avión y durante días no tuvimos noticias de la gente del FBI. Por fin consiguió llamarnos para decirnos hemos acabado en Atlanta, Georgia, no en Atlantic City. Para cuando el mensajero consigue llegar a Atlantic City la operación la operación del FBI es un caos. Cuando el agente llegó al aeropuerto en lugar de ponerse en contacto con el FBI acudió a la policía local y la policía local que no sabía nada de nuestras investigaciones detuvo inmediatamente al portador de la droga. Young es detenido con 100 gramos de heroína. Para cuando interviene el FBI ya es demasiado tarde. Los policías han detenido a Young y la operación de vigilancia queda al descubierto. Un paso atrás para el FBI. Cuando Kwon se entera del arresto llama inmediatamente a Raymond Chow. Usa el término aeroplano para referirse al contrabando y los policías son los médicos. El avión pierde carburante luego llamaré desde otro teléfono. ¿Cómo que pierde carburante? ¿No se habrá estrellado? No, la situación sigue igual. Los médicos le han hecho una radiografía. Wayne Kwon y Raymond Chow están desesperados. La droga está en un almacén cerca de Nueva York lista para ser distribuida. Pero sólo Kwon conoce la ubicación exacta. Cuando Kwon se da cuenta de que se ha descubierto el pastel hace lo posible por borrar sus huellas. Tuvimos constancia de que la droga fue trasladada a otros lugares que no pudimos determinar. Los agentes siguen la pista de los sospechosos en Nueva York y Atlantic City con la esperanza de hallar parte de la heroína. Pero no encuentran nada. Sin pruebas que relacionen a Peter Chong con las drogas el FBI no puede avanzar en el caso Wojopto. 30 de mayo de 1992. Los investigadores del FBI se dan por vencidos y detienen a Raymond Chow en el aeropuerto neoyorquino de la Guardia. Dos días más tarde Wayne Kwon es atrapado en Boston. El supuesto cabecilla Peter Chong decide que es el momento de volver a Hong Kong. Cuando los agentes federales registran la casa de Peter Chong la encuentran prácticamente vacía. El FBI de San Francisco lucha por encontrar pruebas acusatorias. Entonces llega una llamada de Boston. Wayne Kwon accede a colaborar con la justicia. Solicita ser testigo protegido a cambio de declarar que conspiró con Raymond Chow para importar y vender drogas ilegales. El abogado defensor Alan Kaplan cree que el FBI actuó a la desesperada. Kwon comprendió enseguida que si colaboraba si les contaba el relato que ellos querían oír podría irse de rositas en vez de cumplir 20 o 30 años de cárcel. Con Peter Chong fuera del país Raymond Chow es el primero en ser llevado ante el juez. En 1993 es condenado a 23 años de cárcel por tráfico de armas y se enfrenta a 48 cargos más por extorsión. A lo largo de los 8 años siguientes el fiscal general de Estados Unidos pide varias veces la extradición de Chong. Pero los británicos en Hong Kong se la rechazan por falta de pruebas. Chong se defiende en los noticiarios norteamericanos. Vine a América como los demás inmigrantes para dar a mis hijos una educación mejor y una vida libre. Pero en julio de 1997 la cosa cambia. Hong Kong vuelve a formar parte de China y Peter Chong es arrestado y entregado al gobierno estadounidense. para el año 2000 Raymond Chow considera su deuda saldada con Peter Chong. Hacía tiempo que Peter lo había dejado todo y yo quería salir de la cárcel. Raymond Chow el gamba maneja la situación en su propio beneficio. Declara contra Chong a cambio de su libertad y el derecho a permanecer en los Estados Unidos. Tras cumplir apenas ocho años Chow sale de la cárcel. Algunos creen que Chong fue víctima de las mentiras de Raymond Chow. Puede que Raymond Chow fuera una persona cruel y muy peligrosa pero era lo bastante listo como para saber que podía hacerle a Peter Chong lo mismo que Wayne Kwan le había hecho a él. Peter Chong es declarado culpable de 11 delitos de extorsión y condenado a 15 años y 8 meses de prisión. Sin embargo no queda demostrado su papel como cerebro de la trama nacional de la triada. El juez desestima los numerosos cargos de tráfico de drogas por falta de pruebas. El resto de las acusaciones graves también son anuladas en la apelación. En 2005 las únicas sentencias de Chong son por extorsión y el incendio del piso franco. El 27 de julio de 2008 tras cumplir 8 años de cárcel Chong es liberado y más tarde deportado a Hong Kong. Hoy muchos creen que el gángster más peligroso de Chinatown Raymond Chow salió muy bien librado. El trato que hicieron los federales con Raymond Chow para que este testificara contra Peter Chong creo que fue una maquinación muy bien orquestada por Raymond para salir de la cárcel. Chong no puede abandonar el barrio chino de San Francisco. Cree que los federales están esperando a que él rompa los acuerdos de la condicional. El gobierno está esperando a que yo cruce la línea, haga daño a alguien, cometa alguna ilegalidad, me vea involucrado en algún crimen o algo así para poder detenerme. Y créame, no lo van a conseguir. Rehabilitado o no, el barrio chino de San Francisco sigue inmerso en el misterio de las tríadas y el legado de los crímenes de Raymond Chow. ¡Suscríbete al canal!